Como el sol en el cielo, tú sabes cómo me siento Como el agua fresca, tú sabes cómo me siento Como el color negro, tú sabes cómo me siento Sintiendo bien, mira cómo me siento bien Sintiendo bien, mira cómo me siento bien Como la negra que tiene tumbado, tú sabes cómo me siento Como Rubén Franquitito, tú sabes cómo me siento La Gigi, señora Simón, tú sabes cómo me siento Sintiendo bien, mira cómo me siento bien Sintiendo bien, mira cómo me siento bien Sintiendo bien Hey, how you feel it? I'm feeling good, 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 good Feeling good Yes, I'm feeling good Good, good, good Feeling good Like Nina Simone, when she on the microphone Oh, Miss Keys, when she giving you what you need Miss Badu, when she dropping that knowledge on you I'm feeling good Lowering here Always keeping it real Feeling good, good, good Yes, I'm feel good Yes, I'm feeling good Yes, I'm feeling good I'm feelin' good, good, good I'm feeling good, good, good Yes, I'm feeling good Yes, I'm feeling good